El final se acerca ya, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera Fugué sin descansar a mi manera Jamás fui de un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que apronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera ¡Gracias! ¡Gracias!